También volvimos a Tacuaras, Ñeembucú, y esta nueva cobertura veremos el próximo domingo, porque en esta ocasión queremos recordar con ustedes cómo los pobladores de este distrito eran asistidos en la anterior crecida utilizando para el efecto el rústico cachiveo. ¿Cuál es el rústico cachiveo de Paraguay que se manejaba y le ponía en el tapé? Así mismo, el cachiveo viene de una palabra originaria de los indios payagüaes, se hace de tronco donde se cava, se hace un hoyo y así toda la gente utiliza ese medio de transporte porque son embarcaciones pequeñas, donde como vimos, hay un solo camino, una huella, en donde no hay gran porte de embarcación, no puede entrar, se construye un tronco, generalmente se usa la planta timbó, es lo que más tiene duración en el agua. Entonces, esos son los medios de transporte de casi toda la mayoría de esta gente que vive acá en Portrero González Sur, del distrito Tacuara, que no tiene otro medio de donde utilizar embarcaciones grandes. En este momento estamos en una fuerte preocupación en toda la zona por la última caída de lluvia, que son los 350 milímetros, y estamos asistiendo ya a través de la municipalidad de Tacuara a todos nuestros pobladores, a todos los productores, ya con una asistencia inmediata, con entrega de química y mercadería. En este momento la gente está llegando porque hoy tenemos una entrega importante de productos alimenticios para los pobladores. Estamos haciendo todo lo posible de ayudarles en la parte de educación, en la parte de producción, que muchas veces es difícil de acceso llegar a esa gente, porque no tenemos prácticamente terreno donde puedan cultivar, y se manejan con la poca producción, lechera, venta de queso, producto de miel, y sucesivamente así sobreviven. Es destacar que cada familia prácticamente vive en pequeñas islas, que no tienen esa posibilidad de producir comercialmente, era solamente para su existencia. Y su medio de salida acá siempre es un poco pintoresco la entrada y salida, porque siempre estamos en la canoa un poco celosos, es sencillo que muchas veces uno se quiere caer. Pero es cuestión de costumbre. La comunidad entera, por ejemplo, es una pared limpia, se puede tomar sin problema. A través de la municipalidad hemos sacado resoluciones donde se declara de interés digital la humedad de la cuenca de Yacaré, que pertenece al trito, a la municipalidad de Tacuara. Hemos sacado resoluciones a través de las juntas, también apoyando todo el emprendimiento de proteger estos humedales. El agua es limpia, donde todos los pobladores toman sin tener miedo a que le cause enfermedad. Es como ven, un agua que se puede tomar sin temor a nada. Agua limpia. Eso es lo que nos lleva a Paitela y Catumía. Nos protege nada más con el humedal, que es la cuenca de Yacaré, pertenece al trito de Tacuara, donde somos celosos. Y entonces protegemos a través de resoluciones. Queremos declarar este interés departamental, los humedales como reservas fundamentales, que eso depende de mucha vida. Nosotros volveremos a Tacuarans, con el propósito de visitar esas comunidades que utilizan solo el cachiveo como medio de transporte. Es un compromiso que asumimos con estos compatriotas, que viven muy lejos de lo que llamamos vida moderna. Paraguay crece gracias a las industrias nacionales. Hoy, la Cámara Viajera de Descubriendo el País visita la fábrica de productos Edward para mostrar cómo crecemos y progresamos en el país. Corría el año 1985 y en el seno de la familia Dagogliano Paes, acompañado de un grupo de colaboradores, habilitaban una panadería que en poco tiempo, el esfuerzo, el talento humano y la materia prima de excelente calidad lograba resultados increíbles. Pero como la meta perseguida era seguir creciendo y llegar a más hogares con buenos productos para la mesa familiar paraguaya, la panadería amplió su rubro preparando productos de confitería, roticería y pastas. Hoy, productos Edward es un sello de calidad que llega a todo el país. El resultado de la unión familiar, el trabajo diario, materia prima de primera, tecnología de punta, han permitido a productos Edward conquistar el excelente mercado nacional. Productos Edward cuenta con especialistas en la elaboración de panificados, confitería y pastas en general. Produce y vende al por mayor y menor en todo el país. Fábrica Ubicado en Avenida Defensores del Chaco, esquina Guarníes, Asunción Teléfono 021-503-680 Productos Edward Sabor y Calidad No se muevan, no cambien de canal. Para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 3355 para contratar las cámaras de Descubriendo el País para su comunidad al 0981-404515. A continuación, se viene el primer programa de la jineteada del rodeo de la fiesta patronal en la televisión paraguaya Rodeo y Tradición con Richard Lovera.